O sea que si este fin de semana os apetece unas buenas torrijas, un buen arroz, un menú, ya sabéis, venid a los turrajes, a los... Ya sabéis, venid a los turrajes, se me están calentando hasta las orejas. Mmm, qué bueno, qué sabor le da también el alga, ¿verdad? Sí, bueno ya sabéis, cocina los trujales, come como en casa, come como en casa, come los trujales, comida depurativa. Desayuno más preparado en pocos momentos, ¿no? Enseguida, esto es muy sencillo y muy nutritivo. Vale. ¿Qué eliges? El yocho de calabaza, porque antes me han convencido que eliminaba los... Sí, ayudaba, ayudaba... Ah, eso es. Come como en casa, come saludable, come los trujales. Nuestra tierra, los puerros que nos han quedado en el invierno, que todavía quedan, patata de la ribera de Ciloca, una cebolleta, un poco de nata, un poco de vino tinto, caldico de pescado y mantequilla. La cantidad es muy importante. Digamos que para una cebolla necesitamos cuatro puerros. El doble. Y luego empezamos con la patata. Esto depende del gusto. Hay gente, pues que le gusta que se la pelen, otros se la pelen ellos mismos. Con piel o sin piel, vosotros mismos. La pelamos, vamos a la metacía. Ya sabéis que las he comprado esta mañana, la tomasa. Ya sabéis, del mar, el mero. De la tomasa, el cordero. Y lo mejor de los trujales, el cocinero. Vamos, es una receta muy sencilla. ¡Gracias!